Mírame aunque no me escuches, óyeme aunque no me veas Creo que esto va a ir muy bien Esta noche cogeré mil estrellas para ti Robaré la luna y te la traeré Y es que yo soy así Porque yo soy así Surcaré todos los cielos, volaré entre todos los mares Como un pirata en un barco de papel Contra viento y marea, contra todas las sirenas Porque de un brinco las saltaré Y es que yo soy así Porque yo soy así Este sueño es para ti, este sueño es para mí Nuestro sueño, el de los dos Este sueño es para ti, este sueño es para mí Nuestro sueño, el de los dos Imagino vuelo alto y tan alto como un pájaro que aun sin alas puede volar Hacia ti, hacia ti, hacia ti Que puede volar, hacia ti Este sueño es para ti, este sueño es para mí Nuestro sueño, el de los dos Este sueño es para ti, este sueño es para mí Nuestro sueño, el de los dos Este sueño es para ti, este sueño es para mí Nuestro sueño, el de los dos Este sueño es para ti, este sueño es para mí Nuestro sueño, el de los dos